Bueno, siguiendo con la serie de temas que hemos hecho con Emiliano, hay un tema hermosísimo de Troilo, la música, la última curda. Entonces, esta parte del medio, vamos a tomar esta parte del medio, la última curda, el estribillo, tiene un cromatismo típico de Troilo, tócalo un poquito, también muy lindo. Bien, nosotros vamos, esto como lo hemos hecho a Dugo, acá el bajo eléctrico lleva el acompañamiento, lleva la base con un pequeño insert hasta arrancar en esta melodía que vendría a ser el puento o estribillo de este tema. Bueno, vamos a hacerlo por ustedes. Largo con el 3-3-2, ¿sí? Dale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.